Sí, lo que voy a hacer ahora es darles un ejemplo de los estándares de implementación para que puedan ver el proceso de elaboración de salchichas funciona, pero es interesante. Y el ejemplo que voy a utilizar es el sistema del botón verde y nos ayudó a desarrollar la base técnica para esto y liderar el desarrollo a través de las implementaciones. La primera lección acá es que cuando quieres crear un estándar, no estás empezando desde cero. Hay otros estándares que probablemente se pueden aplicar en este caso. California tuvo un esfuerzo con el OpenADE o ADER abierto, SIGBI con el esfuerzo de CEP2, el SIEM es muy importante para el modelo de servicios públicos y uno de los nuevos que ha venido es el modelo de información de gestión. Ellos no querían aceptar solamente lo que los servicios públicos incluso incluido a través del panel de operabilidad en la canción inteligente fue que se combinó entre el grupo de ver esto y resolver cómo podemos llegar a este problema común de información sobre el uso de energía con los medidores y este es el núcleo de todo, cómo se está midiendo y es donde los consumidores se benefician mejor porque ellos a partir de ahí pueden tomar decisiones y obtener un mejor retorno en sus inversiones y esa información va a ser necesaria de todos los interesados y esa es una de las razones por las que estamos interesados en este tema de las redes inteligentes. Desde el inicio, así que hicimos el trabajo dentro de los estándares de la Junta de Normas Energéticas de Estados Unidos, esto fue negociado, los servicios públicos tuvieron un trabajo dentro de los procesos, los administradores de los edificios y un poco menos, pero terminamos con un acuerdo en el cual se comprometieron y este fue el estándar de los que desarrollamos porque era el que se sentían más cómodos con él. En estas dos piezas teníamos una información básica y en esta otra pieza pudimos tener un compromiso y pudimos desarrollar ese estándar. Luego lo pusimos en práctica creando un estándar operativo un poco con los detalles y cómo poder hacer las comunicaciones. Cuando la Casa Blanca se interesó en este proceso existía la posibilidad de decir, hey, tenemos un estándar que será muy importante para que se involucren y se empoderen los consumidores y podemos hacerlos de manera similar, lo que se llama el botón azul, obtener la información de las personas en el ámbito médico. Podemos hacer algo similar con el botón verde, el cual era como la elección para la energía y al trabajar con empresas de servicios públicos podemos implementar eso y también crear un trabajo adicional en cuanto a los estándares y plazos de certificación. Pero no es suficiente como para hacer una implementación y ver cómo funcionaría. Hay que crear un ecosistema. Quieres tener esta información disponible para todos los consumidores. Y eso es mucho de diferentes utilidades. Y si se trabaja con una utilidad y puede tomar mucho tiempo. Esto puede crear una. Quieres crear economía de escala y más personas interesadas. Así que creamos la alianza del botón verde para ayudar con las pruebas de certificación y también impulsar este movimiento hacia adelante. En la alianza del botón verde fue fundada en 2015 y han hecho mucho trabajo, incluido el trabajo con Naspi en una versión más reciente del estándar de botón verde. Pusimos configurado en la fundación. También hemos trabajado con el departamento de energía y así con el botón verde en la alianza y el departamento de energía. Tiene una relación allí. Y si ves los dos medidores que hemos hablado en la función AMI, 36 millones de medidores tienen disponibilidad de compromisos para el botón verde conectar sus datos. Y les toma un poco a los reguladores ponerse cómodos con estas cosas. Teníamos que mostrar que trabajamos con mucho cuidado para preservar la privacidad y hacer las cosas. de manera correcta porque estamos hablando de la información de los consumidores y al hacerlo pudimos mostrar a través de algunas de estas implementaciones piloto que realmente había información muy valiosa de la cual los consumidores podían tener. Y esto atrajo la atención de muchos de los diferentes reguladores y esto muestra un mapa de los diferentes estados, incluso en Corea del Sur, países interesados en botones verdes. Así que esto es como inicias esta especie de bola de nieve que se pone en marcha, luego los reguladores se interesan, pero todo esto requiere también estas agallas técnicas. Y por eso quiero que concluya esta acción con esta diapositiva, hablando de la alianza, el botón verde, que no fue solo para ayudar a impulsar el estándar, sino que hizo mucho más en cuanto a llegar a los detalles. Así que no tuve la oportunidad de entrar a fondo en lo que yo llamo declaraciones comprobables, que en esencia tienes que deducir el estándar y hacer un tipo de muy específico. Pero si te preguntas qué posicionó y de las cuales hay muchas y esto solo cubre un poco de lo que se les requerido. Por ejemplo, hay bloques de función, así que un estado podría optar por hacer utilizar cierta información y otros quizá no. Esto requeriría que se acomode en el modelo, pero hay algunos obligatorios y otros opcionales. Y si vamos a tener la información, queremos que esté bajo un estándar básico como el XML. Hay otras cosas que son opcionales, así que está la posibilidad de personalizar o adaptar el programa de certificación de pruebas en torno a la necesidad de los servicios públicos, a los vendedores trabajando con las autoridades de botón verde como la alianza. Así que con eso, esto te da un ejemplo solamente de cómo un estándar cobra vida a través de este método de la salchicha. Puede ser muy buena, pero tiene que ser un esfuerzo para lograr que sea lo mejor. Con eso les agradezco.